Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que digas tu mamá, que deje de venirte a mi casa Dejo un güñeco, regalón, que es mi lera, su liberón, no llora, no llora Y en mi librete una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, daba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, daba, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, daba, mágico, mi lubi, bu Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas tus amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar y puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco, regalo, castellera, su liderón, no llora, no llora Que mi libre es una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, rubi, 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 chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, lube, rubi, 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 brina, xavi Suscríbete al canal